Neces est ut venient scandala, el escándalo es necesario por el bien común. Esa es una frase que viene en los textos no reconocidos por la iglesia católica, para todo lo que es su evangelio y bueno, pues al final cuando hablamos del escándalo, que es bastante lo que pasaba al principio de los tiempos con muchos de los líderes que hay en el mundo, pues queremos decirles que justamente los maestros lo que están haciendo es un gran escándalo a nivel nacional y lo están haciendo por una simple razón. Bueno, fíjense, nosotros siempre hemos estado hablando un poquito respecto de que los maestros se están enfrentando a una reforma educativa, pero no les hemos dicho una cosa que es importantísimo que todos sepan. La reforma educativa es uno de los componentes del neoliberalismo, buscan la privatización de la educación y esto es un mandato del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional que siempre está prestandole dinero a México y anuncia con buen platillo que nos va a dar más dinero prestado, es un organismo junto con el Banco Mundial y también la gente de Washington y de Wall Street que nos prestan dinero. Los políticos saquean al país, roban ese dinero y después el pueblo tiene que pagarlo. Como de pronto es mucho dinero, las personas a las que les debemos el dinero nos dicen cómo pagarles y el Fondo Monetario Internacional dice que hay dos áreas con las cuales tenemos nosotros que empezar a pagarles, pagar intereses sobre intereses, porque son agiotistas. Ellos dicen que a todo el factor educativo y a todo el área de salud le tenemos que quitar dinero para pagar esa deuda. El neoliberalismo con el Fondo Monetario Internacional exactamente va dictaminando cómo tendríamos que hacer esos pagos. Entonces tenemos que quitarle lana al sector salud y quitarle lana a educación para pagar eso. Si ustedes se fijan, ¿cuáles son los dos sectores que tenemos más afectados en todos los recursos económicos? Justamente los que les estoy diciendo. Entonces cuando nosotros vemos que el Fondo Monetario Internacional vuelve a anunciar que va a dar créditos a México, tengan cuidado, porque lo que están haciendo es presionar a nuestra economía desde el gobierno que está endeudado y han robado ese dinero para podernos estar metiendo a las transnacionales que se van a hacer cargo de todos. Se enriquecen de nuestro país a través de estas medidas. Ahora, ya lo sabíamos, lo que pasa es que no se habla. La bruja nulista, la Denise y todos esos cabrones, se les olvida decirlo. Hay que hablar de los 70s o ya se les olvidó cómo llegaban los préstamos internacionales, cómo se los robaban los presidentes de la república y cómo nosotros tendríamos que pagarlos. Es que esos pinches analistas pedorros que están venidos al sistema no hablan históricamente de nada ni los contextualizan con el extranjero. Solamente hablan del presidente de la república y de las instituciones, porque están manipulando. Bueno, yo quiero decirles que los maestros de este país están realmente con una decisión de no obedecer al Fondo Monetario Internacional, algo que es importantísimo. Y debiera sumarse también el sector médico de todo el país y los productores del campo y ya toda esta movilización. Lo que estamos haciendo es una lucha contra el sistema neoliberal. Es el pensamiento único que nos imponen desde el extranjero para gobernar a México como si fuéramos unos pendejos. Tanto es así que lo que estamos viendo es el brillo de esta dictadura, de la cual también esta gente que está de analista no lo habla. Acuérdense que dicen que México es la dictadura perfecta, ¿no? Muy bien, ¿estamos en una dictadura? Sí, así es, lo estamos. Tenemos poca libertad de expresión, no crean que tanta. Si no, no habría tantos muertos periodistas como en Veracruz. Si no, no habría tantos problemas como tenemos en todo el país con los gobernadores, presidentes municipales que se la pasan amenazando. Un país donde hay libertad de expresión no tendría sus problemas. Sin embargo, ellos mismos los minimizan para que tú creas que todo está bien. Ellos mismos han quitado la palabra dictadura para que tú olvides, que tú no tengas presente que todos los fraudes que hacen es porque están de acuerdo con ese trabajo dictatorial. Te voy a dar una muestra con el asunto de los maestros de cómo la dictadura está aquí. El PRI es dictadura y tiene comparsas. Hace unos días los maestros empezaron a hacer movilizaciones en la Ciudad de México. Los empezaron a encapsular. Y entonces el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Mancera, lo que hizo fue solicitar la identificación a las personas para poder transitar en su ciudad, en sus calles. Esta es una violación al artículo 11 de la Constitución Mexicana. Del mismo modo detuvieron a muchos camiones en la carretera y detenían camiones sospechosos en las carreteras que vinieran a la Ciudad de México pidiendo identificaciones a las personas porque no fuera a ser que fueran maestros que vinieran acá. En la México, Toluca, por horas, detuvieron el tránsito para que no pasaran los maestros. Es una violación al artículo 11º constitucional. Y bueno, el hijo del rayo, les vamos a leer lo que dice el artículo 11 de la Constitución. Voy a leer solamente las tres primeras líneas. Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Es una violación total a la Constitución. Esto solamente es de dictadura. Yo le digo al jefe de gobierno, ¿es usted un dictador acaso? ¿O es usted apenas una persona obediente de un gran dictador que tiene usted en los pinos? Y también le preguntamos a Herubiel, el del Estado de México, que también viene de todo ese rancio bolengo dictatorial de los priistas mexiquenses. No crean que nosotros estamos pendejos, ¿eh? Nosotros sí nos damos cuenta de lo que están haciendo y quiénes son y la manera en que están violando nuestros derechos. A todos los maestros del país, desde el hijo del rayo, les decimos que mantenemos nuestra solidaridad con ustedes, que creemos que vamos a lograr ganar esta batalla y llamamos a todos los maestros del país a que hagan redes de apoyo a esta movilización porque no vamos a permitir que se privatice la educación en México. Es un logro que tenemos de hace muchos años con la Revolución Mexicana. Muchos mexicanos perdieron la vida por todo esto, como para que ahora vengan y nos hablen de una cosa muy interesante y elegante que dice autonomía de gestión de las escuelas, es decir, que cada escuela sea autosustentable, que pague sus propias cosas. No, señor, pagamos impuestos para sostener las escuelas y pagamos impuestos para que a muchos lugares donde las escuelas ni siquiera existen porque son de palitos y con piso de tierra, para que ahí se construyan, porque para eso pagamos impuestos, no para que se gasten los impuestos en las campañas y no pagamos impuestos para que se los roben y se compren sus casotas. Eso que les quede claro. Los compañeros maestros de todo el país, es hora de hacer que toda la movilización sea en todas partes, no nada más en el sur del país. Tiene que ser en todos lados. Hay que hacer redes, hay que ser prudentes, hay que ser pacíficos. Ya vimos quiénes son los violentos, ya vimos quiénes son los que inventan, ya vimos quiénes son los que calumnian. Así que, maestro, donde estés, solamente podemos confiar en ti para salvar al país de este desastre que es neoliberalismo puro. Maestro, maestra, en tus manos está el futuro de todo lo que es la educación en este país. Y tú sabes lo que significa porque tienes la vocación. Fuiste a la normal o llegaste a ser maestro y ya ahora quieres a tus alumnos y amas lo que estás haciendo. En ti confiamos, en ti seguiremos confiando. Y sí, el escándalo es necesario para el bien común.